Hay que ponernos de acuerdo, fue la frase que utilizó Ricardo Monreal con Claudia Sheinbaum y todo está grabado en video y lo veremos aquí. Ojo que Monreal está más ocupado en ser el próximo candidato y no está apurado en lo que debería de competirle. La reforma energética y el Senado. ¿A quién preferirías tú en la boleta? ¿A la jefa de gobierno o a Ricardo? Esto es Malabar Político, vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me olvides apretando la manita arriba, que te suscribas y que le apretes a la campanita, así YouTube apoya a estas voces independientes y tú y yo seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha. Y bien informados, vámonos con la información, señoras y señores. Ricardo Monreal llegó, increpó y pues casi casi que por la espalda agarró a Claudia Sheinbaum, quiso hablar con ella. Esto fue en un encuentro que tuvieron en presencia de Félix Salgado Macedonio, el senador que estuvo también presente en la toma de posesión de protesta de la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y en ese mismo acto, déjeme contarle y ahorita le voy a poner el video. El propio Ricardo Monreal llegó y se le puso enfrente a Claudia Sheinbaum y le empezó a decir, mira, yo te busco y dime tú cuándo nos reunimos, te ves muy bien, poniéndole ahí cumplidos, pero con las típicas frasecitas entre los cumplidos de necesitamos vernos, necesitamos platicar, queremos, necesito que nos reunamos tú y yo porque tenemos que ponernos de acuerdo. ¿En qué se quiere poner de acuerdo Ricardo Monreal? Es la pregunta. Y creo que es muy contestable porque todos sabemos que este ya está destapadote para querer ser el candidato al 2024 por Morena. Otra de las cosas es que Ricardo Monreal le está poniendo demasiado empeño a la candidatura cuando faltan todavía tres años y debería dedicarse a lo que le compete, que es seguir al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena, pero también estar ya en el análisis de la reforma eléctrico-energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, pero quiere dar puras entrevistas diciendo que quiere ser candidato y quiere reunirse incluso con personas que no son aspirantes, aspirantes, pero que ya han sido mencionadas como posibles, pero que no, que a diferencia de él, pues están ocupados en trabajar más que en decir que quieren ser candidatos. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias. Y les solicitamos a todos los que tenemos poder ocuparnos. Muchas gracias. 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 Ojo, es que casi no se escucha, ahí les pido una disculpa, quien grabó el video, pues bueno, es a distancia, pero bueno, más o menos lo que se alcanza a escuchar ha sido específicamente eso, yo te busco, hay que ponernos de acuerdo, mire, esta es la parte específica donde dice eso. Ahí va, mire. Dime tú cuándo nos reunimos, ¿no? Para ponernos de acuerdo, claro, así va a ser, fue lo que dijo Ricardo Monreal al respecto. Y Claudia Sheinbaum, pues bueno, ahí estuvo, compartió en sus redes sociales, que estuvo en la toma de protesta de la Torita. Y fíjense que Sheinbaum después habló ya con los medios de comunicación porque, bueno, los medios le cuestionaron de qué había hablado, si sí se va a reunir con el senador Ricardo Monreal, o qué onda. Y fíjense, cito a Infobae, al respecto a la mandataria capitalina aseguró que dicho encuentro será para tratar temas que corresponden a la Ciudad de México y la relación con el Senado, pues evitó dar algún posicionamiento sobre temas electorales o señalar si a la reunión también se convoca al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él también, ojo que aquí lo pusieron, él también aspirante a dicha candidatura. Marcelo Ebrard, que nunca lo ha dicho, pero bueno, no lo descarta, pero no lo ha dicho. Que ya sabemos que sí va a ser de los probables, ¿verdad? Ojalá, porque es un buen elemento de la 4T. Señala Infobae, incluso Sheinbaum Pardo negó que exista alguna confrontación entre ella y el senador, pues señaló que cada uno busca desde su trinchera la unidad de Morena, partido del que ambos son fundadores. Así lo dijo a los medios tras inaugurar la segunda etapa del Parque Cuitlahuac en Iztapalapa. Y bueno, ella señaló específicamente que él es un militante de Morena, que es coordinador del grupo parlamentario de Morena, y que sí tienen buena relación, y que quieren la unidad de Morena siempre. Y estas fueron sus palabras, lo demás es lo demás, eso ya es otro tema. Pues tratando más o menos de decir, miren, si es aspirante, eso ya no me interesa. Que prácticamente, creo que lo dice todo, ¿no? La expresión de Ricardo Monreal, que quiero reunirme contigo para que me des chance de yo ser el machuchón, el chido, en el 2024. Algo que a muchos seguidores de la Cuarta Transformación no le gusta, ¿eh? Yo he leído varios de los comentarios que ustedes me ponen, y critican, sobre todo, que se esté adelantando a los tiempos, cuando, o sea, ni siquiera personajes que, hay que decirlo como es, han tenido un poco de más relevancia en esta etapa de la Cuarta Transformación, han salido a decir, quiero ser candidato en cada entrevista que dan, porque él sí, aún cuando faltan todavía tres años. Todavía tres años le cuelga, señores y señores. Pues, Ricardo Monreal, hablando de esas entrevistas, ya le dijo a otro medio de comunicación que no renunciará a Morena, aún cuando pueda contender en el 2024 por otro partido. Eso me suena a, si no me cuidan, me les voy, ¿eh? ¿Vale? Esto fue parte de lo que dijo en una entrevista, no tenemos el video, lamentablemente, pero cito a Político MX, hay que tener capacidad de escucharlos, de debatir con ellos, de hacerles ver que es legítimo lo que estamos haciendo y lo que luchamos décadas para llegar acá, y que trataremos de no cometer los mismos errores que ellos cometeron para situarnos en un proceso de desarrollo, expresó el Zacatecano. Bueno, esto lo dijo luego de una, de que le preguntaran al respecto de una transición, de una transición política, y fíjese lo que dice aquí, en entrevista previa a la toma de protesta, dijo que sigue firme en su intención de aparecer en la boleta electoral, además de que mantiene su postura actual, por lo que estamos peleando es democratizar la designación del candidato y que no haya imposición, esto lo dice por el proceso interno que pudiera pasar en Morena. Y justamente, mientras da entrevistas, habla sobre estos temas con los medios de comunicación, no habla al 100%, o más bien no se ocupa al 100% del tema de la CFE, de la reforma energética. Y Monreal, incluso, pues parece que trae hoy cierta rencilla con Barlete, le pidió prudencia y recato en sus declaraciones sobre la reforma energética, y a través de sus redes sociales, el que también es presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que es prácticamente la comisión más importante dentro del Senado, porque es la que decide qué se sube al pleno y qué no, señaló que las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener el recato y la prudencia. Mire, se lo pongo aquí en la pantalla, y estas son sus palabras en su cuenta oficial de Twitter. Las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el constituyente permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia. Aquí prácticamente fue un mensaje de ir allá calladito, ya yo lo que decida lo voy a poner ahí en la mesa. Eso, no literal, pero esa es la interpretación que nos deja ver, o que nos quiere dejar ver. Y Claudio Shevman, por otro lado, reivindica la reforma energética y dice que va a ser una restitución del servicio energía eléctrica para el beneficio de que menos ingresos tienen. Va a ser a favor de los mexicanos. Escúchela usted. Y digo que para eso sirve leer también, porque imagínense, si no leyéramos, si no supiéramos, pues todo esto que estamos haciendo no podría contarse. Y hoy también en esta quiero aprovechar un minuto para decirles de la iniciativa de reforma energética que está haciendo el presidente de la República. Porque también si no se lee y solamente se deja uno llevar por lo que dicen en medios de comunicación, que es una reforma retrógrada y solamente hay que leer el discurso de López Mateos cuando en su momento nacionaliza la industria eléctrica. Y lo único que se busca es la soberanía del pueblo de México a través de sus recursos energéticos y la explotación de litio para bien de la nación, que es un mineral que nos va a dar la posibilidad de la transición energética, porque es el material principal para las baterías de los vehículos y otros bienes de consumo. Para incluso la generación de próximas energías limpias. Bueno, creo que queda más que claro, señoras y señores, de perfiles hay perfiles. Hasta aquí dejo el video. No se olviden que me vayan bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Y esto fue Malabar Político. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.